¡Muy buenas tardes, mis queridos cripto tiburones, jóvenes Padawan! Bueno, pues ya estamos aquí. Está el mercado muy, muy, muy bien. Y hoy os traigo, aparte de análisis, aparte de una serie de cosas, un regalo. Un regalo porque además vais a tener link al código que utilizo yo para esto, este índice, índice DeFi, que yo utilizo para, bueno, pues decir, vale, las DeFi pueden estallar o no pueden estallar y en qué punto están. Están de dulce. Bueno, creo que lo estabais viendo. Ha habido algún estallido ya. Mati creo que ha hecho cosas. Lleva un día muy, 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 muy majo. Y vamos a verlo, vamos a verlo. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita porque si no te vas a perder un montón de cosas que son muy, muy, muy guays. Además, joder, ya que yo te voy a regalar algo, pues coño, Martín, Martín, Martín. Suscríbete, suscríbete y ya está. Bien, pues esto que veis en pantalla, vale, es un índice de un montón de valores. Uni, Maker, Compound, Tiel Finance, BNT, AB, Shushi, SNX y en cualquiera de estos, si os ponéis encima, podéis ver además el de más, que está CRV y UMA. Veréis que faltan, faltan valores, se pueden poner más, pero lo que quiero, lo que quiero es vuestra colaboración para que lo ampliemos, ¿vale? Estos son los que yo he creído más importantes. Ahora bien, ¿qué valor crees tú que debemos de introducir en este índice para la comunidad, para que podamos ir viéndolo todos dentro de las finanzas descentralizadas? ¿Qué valor falta? Pónmelo en comentarios y lo iremos incluyendo en el vídeo de mañana, pues vamos a ir viendo, que además mañana viene un vídeo de agárrate, agárrate melón. Vamos a ir incluyendo, pues todo lo que vayáis sugiriendo dentro de este índice, ¿vale? Luego haremos otro tipo de índice diferente. Vamos a ir haciendo varios índices, pero lo que me importa y qué es lo que os quiero enseñar hoy. Yo lo he hecho en algún vídeo anterior, pero quiero enseñaros cómo narices se hace un índice. Bueno, para hacer un índice tienes que tener una cuenta de TradingView de las que te dejan hacer índices, es decir, un poquito de por favor. Pero bueno, es muy fácil, te vienes aquí arriba donde esté el símbolo, ¿vale? Vamos a poner Ethereum. Vamos a hacer un top 10, por ejemplo. Entonces tú ya tienes desde el que quieras partir, ¿vale? Por ejemplo, Ethereum. ¿Qué le podemos meter a Ethereum? Pues a Ethereum vamos a sumarle Bitcoin. Vamos a sumarle, ¿qué más podemos sumar? ¿Cuál es el top 10? Pues Uniswap. Vamos a sumarle Cardano, ¿no? Ada. Vamos a sumarle... ¿Quién estaba por ahí? Alguna memecoin había por ahí, ¿no? ¿Doge? Vamos a sumarle... No sé. ¿Qué nos dice el CoinMarketCap? ¿Vale? Que está... Yo estoy un poquito perdido. Vamos a ver aquí y vamos a ver el CoinMarketCap. ¿Qué nos dice? Pues el CoinMarketCap nos dice que... Claro, BNB. Joder, vale. De verdad. Muy mal, ¿eh? Muy mal. Muy mal que hay que meter aquí BNB. ¿Vale? Elegimos la de Binance. Este es el futuro. BNB con el Titer. Vamos a ver, vamos a meter todas igual, que sean con el Titer. No sé si lo he metido todas con el Titer, pero bueno, más o menos. ¿Vale? Le damos al más. ¿Y qué más tenemos por aquí en el... ¿Qué nos dice el CoinMarketCap? El Titer, ¿no? Porque evidentemente es contra él. Ripple y Solana. Y Dot. Ripple, Solana y Dot. Venga, vamos a meter Ripple, Solana y Dot. ¿Dónde estamos? Y... Le metemos XRP. Contra el Titer. Le damos al más otra vez. Le metemos Sol. Contra el Titer. Y le damos al más otra vez. Y le metemos Dot. Contra el Titer. Ya sea posible que sean todas del mismo intercambio, porque si no, resulta que puede haber unas variaciones que no nos convienen. ¿Vale? Pues ya está. Ya lo tenemos. Le damos al Enter. Y listo. ¿Vale? Aquí tenemos ETHB... Todo ese Top. Ya lo tenemos aquí. Y esto es un índice. ¿Vale? ¿Dónde empieza el índice? ¿Dónde empezó la última moneda? La más nueva. ¿Vale? A hacerse en conjunto. Entonces... Bueno, pues ya lo tenemos aquí trabajando para nosotros. ¿Qué hizo? Pues... Este máximo... Este máximo que pensamos que podíamos comernos este mínimo. No ha sido así. Importante. ¿Dónde tiene que ir? A por este máximo. Ni más ni menos. Fijaros en los números que nos está dando, ¿eh? Capitalizaciones. Es brutal. Es brutal. Y todas van contra el USDT. Creo, ¿no? Porque Uni o Lomo le da muy rápido. Pero bueno, la cuestión al final es... La cuestión al final es... ¿Cómo se hace un índice de este tipo? ¿Vale? Es muy fácil de hacer. Lo tendríais aquí guardado. Yo normalmente los índices darle otro colorcito de etiqueta. ¿Vale? Para que no os volváis locos. Así el rosa palo. Este es el rosa cara huevo. O como queráis llamarlo. Es interesante, por ejemplo, los índices porque tenemos un conjunto global de valores. Y que, bueno, pues nos dan bastantes pistas. Y yo decía estos días... Los índices... Este índice está yéndose un poquito de madre. Y efectivamente había tocado un suelo. Estaba tocando la... Tocó la de 200. Luego se quedó en la de 100. Lo he intentado otra vez. Y está haciendo velas de rechazo de toda esta zona. Entonces, posiblemente se vaya la de 50. Y siga su camino hacia arriba. Tengamos un buen cruce. Teniendo en cuenta que tenemos una configuración muy clara. De estos días. Que es la típica configuración que buscamos. ¿Vale? Si tiramos la línea de tendencia. Aparte de que ya se ha hecho el pullback. Tenemos un suelo aquí. Otro suelo aquí. Línea de tendencia rota. Y cruce del all in one. ¿Eso qué significa? Pues que lo más probable es que nos vayamos para arriba. ¿Hay probabilidades para abajo? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero, pero, la experiencia nos dice que la probabilidad de irse para abajo es menor. Porque es una configuración que siempre funciona. ¿Vale? Entonces, bueno. Esto es lo que os quería enseñar en el día de hoy. La capacidad que tenéis de poder hacer estos índices. Y sí que os pido que me pongáis ahí. Ponerme qué narices te vamos a quitarlo. Este es una castaña. Pero, este. Vamos a ponerlo con el rosita porque si no luego me pierdo. Este que tengo de las DEFI. Vamos a completarlo. ¿Vale? Y decirme qué valores. ¿Vale? Tienen que tener suficiente capitalización. ¿Vale? Tampoco nos vamos a ir a... No, es que la moneda 5.800... Es DEFI. Ya sé que es DEFI. Pero, las principales. ¿Qué valores de verdad? DEFI, de verdad. Así, cañeros. Hay que meter aquí. ¿Vale? Bien. Como los podéis ver en el código. ¿Vale? Tenéis aquí abajo el link. Vais a la web. Tenéis el código en la parte de abajo del... Creo que está por aquí, ¿no? En estos del otro día. Aquí en el blog. ¿Vais? Los índices bursátiles. Si veis en la... Aquí. Le dais al título. Porque si no, o sea. Se amplía la... La... La imagen. Y el tema de los índices. Aunque he metido una imagen que no corresponde. Esto es el Stock to Flow. Pero mola. Mola. Te dice que son los índices. Habla un poquito de los índices. Bla, 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 bla. Y abajo del todo. ¿Vale? Aquí. Pone. Copy y pega en el buscador de TradingView. Y después pulsa Enter. Y tenéis ya los paréntesis puestos y todo. ¿Vale? Para que no os tengáis que comer el coco. ¿Vale? Copiáis. Pegáis. Y hechas castillas. ¿Vale? Si tenéis algún problema me lo decís. Lo pegaré también en Discord. En Discord va a estar pegado. Lo pegaré esta noche. O mañana o esta noche cuando se me dé tiempo. Este codiguito. Vale. Vamos ahora a Bitcoin. Bitcoin cumpliéndome. Es que como me gusta que me cumpla. Ey, mi chico. Mi chico. Está ahí a tope. De momento muy bien. Está cumpliendo con lo que decíamos. Sinceramente a mí me hubiera gustado más que hubiera caído. Y hubiéramos cogido chicha. Pero si sigue subiendo así de esta forma. Está subiendo muy vertical. Entiendo que esta tirada que hubo aquí. Con esta caída. Más o menos va a ser bastante similar. Porque no recuerdo la medición. Yo no recuerdo. Tiramos Fibo aquí. Y que nos dio. Vale. El retroceso. Nos dio 0.50. 0.50 con lo cual. No es tan potente. Pero más o menos donde está marcado. Si puede ser. Entonces pasar el TP2. Lo que sería ese take profit. Que preguntaba. Y soy muy bien preguntado además. Porque cuando alguien no se sabe. O no se tiene claro. Preguntarlo. Son take profits. Cuando marco estos take profits. Estos TPs. Son normalmente. O porque son por mediciones de Fibonacci. O porque son profits. De alguna entrada que hemos hecho. Pero normalmente. Los que veáis normalmente aquí. Van a ser. De medidas Fibonacci. Que nos dan salidas. Realmente lo que nos está dando. Es una salida. TP2. Cuidado. Puede pasarlo. Y hacer aquí una banderita. Es un objetivo. De los que teníamos el TP1. ¿Veis? Era este que está aquí abajo. Este otro que está aquí. Está aquí ya muy tapado. Con tanta línea y tanta mierda. Vale. Pero llegamos a él. Lo sobrepasamos. ¿Vale? Como puede pasar en este caso. Y nos vinimos aquí. ¡Pum! A la línea de tendencia. Entonces. Mi apuesta principal. ¿Vale? Mi apuesta principal. Es que aquí va a pasar esta tanda de Elliot. Lo vamos a sobrepasar. Y luego. Para hacer el 4 de las ondas de Elliot. Más o menos. Que estamos llevando ahí. O de pronto. Porque como tenemos aquí un maestro. De las ondas de Elliot. En el canal VIP. Que es la perla limonera. Pues. Estoy de acuerdo con el conteo que hace. Me parece que es. El que está llevando correctamente. Entonces. Mi apuesta es que. Vaya a la línea de tendencia. En la 4. No sé. Si va a hacerlo aquí. Y va a tener una mecha. O lo que sea. O si lo va a hacer aquí. O si lo va a hacer aquí. En temporalidad. Esto ya sabéis. Que es un poco una lotería. Fijaros. Desde que subió. Necesitó. Del 7 de septiembre. Al. 29 de septiembre. 22 días. Entonces. Pues esos 22 días. Más o menos. Pueden equivaler a esto. ¿Vale? Con un toque a la línea de tendencia. Para luego ya ir a la onda 5. Que es la onda vital. Como en los dibujos animados. La onda vital. Pues esa. Esa la tenemos que enganchar. Bien enganchada. Cogerla por los huevos. Y estrujarla. Como si fueran un limón. Y estrujar el valor de Bitcoin. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Bueno. Eso es lo que voy a hacer yo. Es que me emociono. Y digo. Es lo que tengo que hacer. No, no. Cada uno que haga lo que le salga del vino. Como yo digo siempre. ¿Vale? Muy atentos también. A como estamos en el RSI. Fijaros que esta vez. Estuvimos aquí bastante tontando por arriba. Con alguna que otra oportunidad que nos dio. Por eso siempre hay que mantener un poquito de liquidez. Y bueno. Pues si va dando oportunidades. Pan, 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 pan. Y sigue subiendo. Pues eso es lo que queremos. Yo en el momento que pase aquí un poquito del 62. Pues ya sabéis lo que yo os digo. Yo confío mucho en los valores. Pero sobre todo cuando están abajo. ¿Vale? Yo confío más en Bitcoin cuando está aquí. ¿Vale? Que cuando está aquí. Entonces. ¿Qué os quiero decir con esto? Que a medida que el valor sube. Mi confianza baja. La cantidad de dinero que tengo dentro es menor. Y a medida que el valor baja. Mi confianza empieza a subir. Y llega a puntos en los que empiezo a meter más dinero. Eso se llama. Vender en verde. Y comprar en rojo. Que es muy fácil de decir. Pero. Hay que hacerlo. Hay que. Mente fría. Mente fría. Bien. Pasito a pasito. ¿Vale? De momento los pasitos se van cumpliendo. Recordar que esta línea blanca. ¿Vale? Súper importante. Es. No solamente un cierre semanal. Interesante. ¿Vale? Por este. Que hemos pasado. Este. Que estamos pasando. Y este. Sino que. Es un cierre mensual. El cierre mensual. Más alto. De todos los tiempos. Es el que acabamos de reventar. Y. Oye. La última vez que lo pasamos. Fijaos donde lo venimos. ¿Qué va a pasar? Pues lo más seguro. Es que. Quién sabe. Pero. Están. Las instituciones. Comprando Bitcoin. Lo más importante. Lo más importante. Insisto. Es que. Este. Jodio. Volumen. Sobrepase a los anteriores. Y que nos sigamos en una cuenta. Una cuesta abajo. Porque. Como sigamos en una cuesta abajo. Nos puede cuestar. Nos puede cuestar. Un poquito caro. ¿Vale? Vamos a ver. Dices. Esto es poquito. Pero es que es mensual. Entonces. Si es significativo el volumen. Si fuera a diario. Te diría. Tampoco pasa nada. Pero. Si es mensual. Cuidado. Cuidado. Porque. Es de ahí. Hay unos cuantos. Millones de pavetes. Entonces. Bueno. Pero bien. De momento estamos bien. Estamos con fuerza. Estamos con ganas. Que siga así. Todavía nos quedan. Dieciséis días y nueve horas. Para superar. Ese. Y yo creo que sí. Que tiene pinta. De querer. De querer superarlo. Y. De momento. Estamos superando. El máximo anterior. Superando el. ATH. Mensual. Guala. 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 El más importante. Mensual. Ahora. Semanal. Me falta un poquito. Diario. Ni de coña. Todavía nos falta. Un poquito más. ¿Vale? Pero. Dos importantes. Mensual. Y semanal. Lo hemos pasado. Luego me decís. Joder. Es que pones unos títulos que. Es que lo hemos pasado. Si o si. Ya está. Bien. Entonces. Entonces. Esto va a hacer. Acompañar al resto del mercado. La dominancia. ¿Vale? Me decís. Antes. En el canal VIP. Lo preguntabais. ¿Qué pasa con la dominancia? Esperamos a los 50. 52. Hostia. 50. 52. Está ya muy por encima. De la resistencia. Es decir. Ahí ya has tenido que tomar la decisión. Una decisión. Yo. Personalmente. Cualquier cosa que tenga. De Bitcoin. La voy a soltar. Cuando llegue a 48. Y luego. Si me falta un par de días. Sin pasar esto. Me doy una vacación. Desde un par de días. ¿Por qué? Porque. Lo más probable. Es que. Caiga. Después de tocar. Caiga. Y. Tengamos una. Fiesta de altcoins. Entonces. Mejor salirse de Bitcoin. No. Hablo de hold. Estoy hablando de trading. ¿Vale? Ah. Si tienes mil pavetes. Vale. No pasa nada. Pero. Ya sabéis lo que os quiero decir. No. No volvernos locos. ¿Por qué? Porque. Lo más fácil es que baja. Vale. ¿Que puede subir? Sí. Pero si sube la dominancia. Puede ser que esté. Habiendo un cataplón. En el mercado tremendo. De hecho. Desde luego. Si sube la dominancia. Más arriba. De esta resistencia. La altcoins. Se va a meter. A meter un lechuncio. Importante. Pero importante. O sea. Entender. Lo que ha pasado estos días. Con esto de mierda. Imaginaros. Que pasa esto. Y tira para arriba. Porque es que. ¿Dónde está la resistencia? Vale. Una vez que pase esto. Vale. Que ya tuvo su momento anterior. Es que la resistencia está aquí. Está en 57. Esta. Esta es ya muy antigua. Esta de 52. Ya es súper antigua. Es del 19. Puf. A mí me vale más esta. 57. Y como meta un pepinazo. Aunque sea. A 52. Vale. Las altcoins. Van a sufrir. Muy mucho. Muy mucho. Entonces. Bueno. Vamos a. A seguir vigilándolo. A estaros atentos. Mi siguiente. Vamos a meterlo aquí. En 47. 75. Un poquito antes. En 47. En 64. Está bien. Vamos a meterle. Esa alerta. Vale. Porque. Uf. Es donde. Habría que soltar la cosa un poquito. Vamos a ver si el fin de semana. El fin de semana loco. De eso. Quinto loco. Que nos lleva. A un. A un domingate. Vale. Un domingate. De estos que. Que nos hacen. Sin hueco. Sin gap. Un domingap. Domingap. Yo le diame. Domingap. Domingap. Es que ya. No me acuerdo. El domingap. A ver qué tal es. Y. Y poca cosa más. Es que el resto. El resto de altcoins. Ethereum. Fijaros. Pues se ha quedado para ahí ya. Estaba. Por cierto. Bueno. Esto es nuestro. Nuestro mágico. Vamos a verlo aquí. Quiero ver una cosa. Bueno. Como veis. Los pares contra Bitcoin. Están bastante rojos. Es normal. Vale. Pero. Cardano estaba intentando. De alguna forma. ¿Veis? Pasar. Se ha cagado un poquito. Si pasa. ¿Veis que ya nos ha hecho aquí un cruce? Si pasa un poquito más. Ay. Cardano puede dar una alegría. E irse a. Dos treinta. Dos treinta. Dos treinta y tres. Este es el máximo de aquí. ¿Vale? Entonces puede pasarlos. Incluso. Pero. Si lo pasa. ¿Vale? Si lo pasa. Yo pienso. Que se vendrá a la media de cincuenta. Donde este. Si está. Si mañana. Está un poquito más abajo. Dos treinta y cinco. Yo creo que. Bastante. Bastante probable. Lleva mucho tiempo tonteando. ¿Veis? En la zona de construcción. De entro. No entro. Entro. No entro. En diario. Y. Yo creo que es un muy buen momento. Para que Cardano hiciera. Algo. Vamos a ver. Hombre. Siempre es un buen momento. Para que Cardano haga. Algo. En el resto. Pues bueno. Ripple. Parecía que se nos iba a ir abajo. Y al final. Ha empezado a tirar arriba. AVE está intentando recuperar. Estos días que ha tenido. Hace un poquito chungos. Como todas las DeFi. Pues bueno. A su soporte. A rebotar. FED. Tres cuartas de lo mismo. Aquí hay un montón. Vamos a verlo por porcentaje de cambio. Porque había una curiosidad. Interesante. Pues bueno. Boss on protocol. Pegando otro. Pepinazo. Vale. A pasar el soporte. Fantástico. Y bueno. Los shorts de Bitcoin. Que siguen creciendo. Matic. Matic. Ha metido un pepinazo. Súper bonito. Del 30%. Pero bueno. Pues se nos ha desinflado un poquito. A ver que queremos. Esto es contra el euro. Y esto es contra el dólar. Y ahora es que ha ido justo. Paz. A la resistencia marcada. Vale. Que era el cierre que hubo aquí. Con esto. Y ya lo mandamos a. Lo dejamos ahí. Y justo a tocar. Y plan para abajo. Para abajo a recortar. Que yo creo que va a seguir. Y volverá a tocarlo. Clipterion sigue ahí su batalla. Que la está llevando bastante bien. Hasta la media de 200. TKO ha subido un 5%. Que está bastante bien. Farm. Bien. Muy bien. A ver si coge a antigüedad. Porque creo. Me mola. Me mola Farm. GRT. También que hay gente preocupada. Por GRT. Pues muy bien. Ha tocado la de 50. Y casi se va. Bueno. Lo importante es que cierre. La por encima de la de 100. Vale. Importante. Y a ver si en el fin de semana. Ataca la de 50. Porque después ya sabes dónde va. Amigo. A ver si tienes suerte. Y puedes salir bien. Con beneficios. Ramp. Casi un 6%. También. Bastante bien. Solana. Un poquito cortada. Vale. Pero bueno. Si se ha venido a esta zona. Que teníamos aproximadamente. Marcada de soporte. Fue resistencia. Fue soporte. Estuvo tonteando aquí. Parece que la quiere romper. Como la rompa. Y pase. La zona de los 173. Pues lo veremos otra vez. En 200. Pues eso. Así. Como. Como el que. Oye. Yo a ver. Bueno. Bitcoin ya lo hemos visto. Que ha hecho aportado bastante bien. Tita. También bastante bien. Intentando recuperar. Esta zona que teníamos ahí marcada. Ya está. Si. Si el mercado está. Está todo el mercado igual. Muy muy similar. Las zonas de soporte y de resistencia son las mismas en todos. Prácticamente todos. Cada uno tiene su batalla. Pero bueno. Rose muy bien. Parecía que iba a venirse abajo. Y al final. Y como ha rebotado en la EMA 20. Pam. Y automáticamente para arriba. Tiene esta zona. Que tiene que pasar. Sería muy interesante. Lo que es que bueno. Empieza donde. Donde está justo ahora el precio. Veis que tiene este apoyo aquí. Es donde. Tiene que forzar un poquito. Y cerrar en la zona de los 0.22.5. Estaría bastante. Bastante. Bastante bien. TVK. Que también la tenéis algunos. TVK está. Para entrar en breve. Le queda todavía un poquito de. Un poquito de chicha. ¿Vale? Porque ya bueno. Ya tenemos aquí. Una línea de tendencia. Rota. Cruces. Pero. Este segundo suelo más arriba. Un par de días. A ver si. A ver qué pasa con la media de 50. ¿Vale? A ver si se acerca la media de 50. Que ha intentado. Ha intentado. Pero. Bien. Y el finance. Bien. Eso va. Y el finance. Lo que me gusta. Es que va. Eso. Pasito. Pasito. Pa. 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 Ha llegado a su zona. Vamos a hacer aquí. Ha llegado a su zona de soporte. Pa. 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 Y otra vez. Otro rebote. Ya lo hemos dicho. Y lo he dicho 27 veces con esta. ¿Vale? Cada vez que toca se va arriba. Cada vez que toca se va arriba. Cada vez que viene se va arriba. 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 Y. Lo que. La última vez hice este ejemplo. ¿Vale? Y es que es el más pequeñito de los rebotes. Pero es que. Eh. Jodo. Sin venirnos a la mecha desde los cuerpos hasta arriba. Tenemos ahí un 30%. Es un pastón. Entonces. Igual. Si alguien ha comprado. En esta zona. Pues. Lleva un. De 28%. Y. 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 Y.